Nosotros entendemos que este reclamo que están llevando adelante muchos de los trabajadores y que está siendo tomado y discutido por también gran parte de los legisladores provinciales es un reclamo justo y es la base, lo que nos motiva a la presentación de este proyecto que veníamos trabajando con María Miña. Entendemos que el Estado hace una doble valoración de la zona desfavorable, contradictoria en sí mismo, primero otorga la posibilidad de una asignación por zona desfavorable a los trabajadores reconociendo un mayor costo de vida a los trabajadores patagónicos y esto lo hace a través de leyes nacionales cuando paga los sueldos a los empleados nacionales, leyes provinciales cuando se le paga el haber a los empleados provinciales, ordenanzas cuando se le paga, yo vengo del Consejo Liberante, cuando se le paga a los trabajadores municipales también el Ministerio de Trabajo homologa diferentes convenios laborales, ya sea gastronómicos, bancarios, camioneros, petroleros, los obreros de la construcción, hay diversos convenios homologados que al estar homologados por el Ministerio se transforman en ley o tienen fuerza de ley, y ahí el Estado claramente reconoce un mayor costo de vida para los trabajadores patagónicos. Y decía contradictorio porque a su vez que reconoce esto, lo cierto es que cuando se va a pagar el impuesto a las ganancias no permite deducir ese mayor costo de vida que tienen los trabajadores patagónicos. Entonces ahí nos encontramos con una contradicción y es muy fácil verla. El porcentaje de trabajadores fuera de la zona patagónica que pagan ganancias es menor al porcentaje de trabajadores que pagan ganancias dentro de la Patagonia. Y no es porque se levanten más temprano los de la Patagonia o se acuesten más tarde porque trabajan más horas. Es simplemente porque hay una inequidad justamente en este ítem. Nosotros lo que buscamos es resolver con este proyecto de ley esta inequidad que se genera o en esa contradicción que tiene el mismo Estado al acompañarte y aprobarte y pagarte una asignación por zona desfavorable, pero después te la toma como ganancia y te cobra impuestos sobre eso. Yo creo que personalmente la oportunidad nos apremia. Este proyecto va a ser tratado en marzo. Tenemos el compromiso de muchísimos diputados de la Patagonia y creo que no es más que reafirmar la justicia, la justicia social que tiene este proyecto que acompañamos junto con Darío. A ver, no hace falta que le diga a ustedes, mis vecinos, que vivir en la Patagonia es más caro. Y así ha sido reconocido por innumerables leyes. La ley 19.948 del régimen previsional contempla que los jubilados cobren un adicional por zona desfavorable. Nuestros jubilados patagónicos cobran ese adicional. También las asignaciones universales tienen ese adicional por zona desfavorable. Lógicamente, al ser receptado por tanta legislación nacional y justamente ser calculado para la base del mínimo no imponible, creemos que se comete una gran injusticia con los trabajadores patagónicos. Injusticia que pretendemos saldar con este proyecto de ley. Nosotros vemos que en esta iniciativa es mucho más abarcativa que la ley que se está presentando, que ya está en discusión, que tiene aprobación de una comisión acá en la legislatura. Nosotros lo hablamos el otro día con los dirigentes de Aten. Es más abarcativa porque la ley que se está discutiendo en la legislatura es para empleados públicos provinciales, pero deja fuera municipios privados y es para Neuquén. Gracias. 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 Gracias.